Nos encontramos con la señora Leticia, la mamá de la más grande deportista que ha habido en la historia de México. Señora, ¿cómo se siente esta hija que tuvo usted tan triunfadora, que es Paola Longoria? No, pues muy contenta, muy orgullosa, emocionada. Bueno, no podría describir todos estos momentos. Le digo que todavía estoy temblando de la emoción, la verdad.